Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Gracias.